Haciendo aquí un sistema con el cual van a tener que ahorrarse o van a poder ahorrarse muchísimo tiempo y dinero para hacer cadenas se lo estoy poniendo a hacer a mis maestros que ya lo tenían acomodado con alambre y te ahorras bastante en tiempo y en dinero, empezando por alambre, aquí estamos en la obra estamos acomodando unos detalles, haciendo aquí un sistema con el cual van a tener que ahorrarse o van a poder ahorrarse muchísimo tiempo y dinero para hacer cadenas y bueno pues ahorita se lo estoy poniendo a hacer a mis maestros que ya lo tenían acomodado con alambre y te ahorras bastante en tiempo y en dinero, empezando por alambre, aquí estamos en la obra estamos acomodando unos detalles y bueno constructores lo que prácticamente vemos aquí es que las grapas pues es algo muy sencillo prácticamente es uno, dos barrotes y otro que viene atravesado, otro barrote obviamente pues esto tiene que ir menor a lo de las tablas y obviamente el ancho pues también debe de ser mayor al de las tablas porque vamos a poner para siempre las tablas simplemente se fijan con un clavo y arriba se les pone una cuña una cuña así que conforme yo la voy metiendo pues va abriendo, va cerrando esta parte de aquí va cerrando la parte de aquí y bueno la parte de aquí pues obviamente la va la va aventando hacia afuera y esto hace como una especie de tijera entonces esto lo cierra y así hay presión y bueno pues ahí si se pueden ahorrar muchísimo en alambre estas grapas son totalmente reutilizables entonces si van a estar haciendo grandes tramos de barda pues imagínense todo el tiempo que se van a ahorrar nos vemos, esto es todo y denle like, suscríbanse y también píquenle a la campanita para que le sigan llegando notificaciones de nuestros videos nos estamos viendo, gracias ¡Gracias!